Música Oh ven Espíritu Santo, toma el control de mi Toma tu vida y hazme de nuevo Toda situación que proviene de mi Toma tu vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro Música Música Padre, padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Música Oh ven Espíritu Santo, toma el control de mi Toma tu mi vida y hazle de nuevo Toda situación que proviene de mi Toma tu mi vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo, te amo Música Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Música 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 Alejado de Dios, andando con Dios Pero Dios que es rico en mi ser y corto Por su gran amor con que nos amó Aún estando muerto yo, juntamente con Cristo, mi vida me dio Por gracias a su sol, por medio de la fe Por la fe en Jesucristo, paz, vivo, sonrisa, vida encontré Por gracias a su sol, entrada tengo ya Entrada por la fe a esa gracia, Cristo, mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque vienen tempestades, o si son enfermedades Yo confío en Él, gran amor de Dios hacia mí Por el amor Él dio a su Hijo, para darme vida eterna Como no, también me dará con Él más y más Sé que en las manos de esto, el poderoso Jesús Me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré Siempre feliz viviré En la roca y como vive Que me refugio tendré Aunque vienen tempestades, o si son enfermedades Yo confío en Él, gran amor de Dios hacia mí Por el amor Él dio a su Hijo, para darme vida eterna Como no, también me dará con Él más y más Sé que en las manos de esto, el poderoso Jesús Sería con Él más y como su vida Me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré En la roca, y como grime, yo me refugio tendré Y como grime, yo me refugio tendré Y como grime, yo me refugio tendré